Ya, 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 oye, jaja, ah, rababamba, 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 ah, ah, ya, 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 ok, dice, ah. Catalina lo mueve de aquí para allá Linalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinal Y el cuerpo sudao, me tiene todo mareao, me tiene acalorao, me tiene todo dañao. Y el cuerpo sudao, de Miami a Sibao, de Puerto Rico a Callao, me tiene dao, 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 dao. De Miami a Sibao, de Puerto Rico a Callao, me tiene dao, 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 dao. Y Catalina lo mueve de aquí para allá, Catalina lo mueve de allá para acá. Catalina lo mueve de aquí para allá, Catalina lo mueve de allá para acá. Catalina, 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 Catalina. Ella pide que la llame, me cuenta ya todos sus planes, que si yo no hablo, yo voy de ser alguien me gane. Ella pide que la llame, me cuenta ya todos sus planes, que si yo no hablo, yo voy de ser alguien me gane. Ella es bella, deja la marca y la huella, desde ella anda en la de ella, pues ninguna como ella. Destapo botella bajo la luna y la estrella, hago todo por ella, porque es mi dulcella. Ahora estamos viajando por el mundo volando, los dos caminando y juntos soñando. Ahora estamos viajando por el mundo volando, los dos caminando y juntos soñando. Catalina, 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 Catalina. Yaj, iaj, ijaj, flow Melody Company, diablo Catalina. Catalina, ijaj, 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 flow Melody Company.